La reducción en la congestión vehicular en el poblado se logra gracias al trabajo de los agentes de tránsito del distrito, quienes, desde que comenzó la medida del abrazo a Lleras, continúan con los controles al parqueo irregular y al transporte informal. Solo durante estos dos tipos de infracciones se han impuesto 3.997 comparendos y se han aplicado 1.657 inmovilizaciones de vehículos. En la comuna 14, en el barrio del poblado, en lo que llevamos de este año 2023, hemos realizado más de 12.000 órdenes de comparendos a conductores de vehículos por la transgresión de diferentes normas de tránsito, especialmente por estar estacionados en sitios prohibidos y por exceder los límites de velocidad permitidos. En esta comuna, otro de los avances en movilidad es la disminución de la velocidad vehicular que permite seguir salvando vidas en la vía. En la calle 10, una de las vías con más densidad vehicular, se actualizaron los límites de velocidad a 50 kilómetros por hora. Así entonces, invitamos a todos los ciudadanos a que realicemos viajes eficientes, viajes seguros, a que planifiquemos los viajes y especialmente a que disfrutemos de espacios públicos como los que nos ofrece la comuna 14. La Secretaría de Movilidad, a través del Equipo de Transformación Cultural, ha sensibilizado en el poblado a 4.012 actores viales en comportamientos seguros en las calles, con responsabilidad y cuidado del otro.